¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Ah, qué niñas estas! Tengo yo que estar... ¡Nada! ¡Ay, tu hija! ¡Qué susto me has dado! Ingrat, hasta ahora te dejas ver. Así aprecias a las personas que te quieren. Pero, nanita, como va a haber fiesta, claro, vienes al mole. Y como además va a llegar una persona que yo conozco... No seas maliciosa, nana. Tú sabes cuánto los quiero a todos. No te enojes. ¿Vengo a quedarme unos días? Sí. Bueno, pues si piensas quedarte ya puedes irnos ayudando, porque aquel que no trabaja, no come. Mira nomás. ¿Y con esa cara quieres tener novio? ¡Vamos a trabajar que va a llegar el santo del amo y aquí no hay nada listo! Ándale, no me apures, nana. En un momentito no me apures. Ándale, apura. ¿Qué hacemos, eh? Ayuda a tu virgadolito. ¿Dolito? ¿Puedo hablar en tu carrera? Sí, lo que quieras opinar. Cuando despierta la mañana florecida, hay en el alma muchas ganas de cantar. Cantan los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Las madres selvas dan perfume a los caminos, las amapolas son incendios de color, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Cuando despierta la mañana florecida, hay en el alma muchas ganas de cantar. Cantan los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Las madres selvas dan perfume a los caminos, las amapolas son incendios de color, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Por todas partes se respira la alegría, y de contento hasta me brinca el corazón. Cuando en mi cuaco, naciendo el día, voy por los montes entonando una canción. Porque ya me habla del amor que se yo siente, de ese cariño que muy pronto volverá. Cuando lo mire, cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. Cuando lo mire, cruzar el puente, será completa toda mi felicidad.